Creo que en el momento en el que yo estudié la carrera... Todo esto llevando adelante o haciendo retrospectiva desde el año 2014 hasta la fecha la cantidad de riesgos que tiene el desarrollo del periodismo en Venezuela a través de una actividad que debería ser libre y plural y que Venezuela se ha convertido en una profesión de riesgo. Vamos a escuchar parte del desarrollo que a esta hora se tiene en adelante con la moderación que en estos momentos está teniendo la colega periodista Diana Carolina Ruiz. También se esperan palabras del embajador del Reino Unido, Irlanda del Norte, acá en la República Bolivariana de Venezuela, Andrew K. Sopper. Y también la presentación que va a hacer Marco Ruiz como secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, como manual de riesgo que desde esta instancia se ha establecido. Vamos a escuchar parte del desarrollo de este evento. Gracias. 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 Y a mi gusto. La realización de los datos y la redacción del manual se hizo con el auspicio de la Embajada Británica y a partir de los testimonios de los participantes, como les reitero, trabajadores de la prensa, de medios públicos y privados, se hizo el estudio de aproximadamente unas nueve expresiones de percepción de riesgo en el ejercicio de nuestras funciones. Pienso muchísimo en una frase que se hizo o se ha hecho muy común durante los últimos años y es esta, nos vemos en el asfalto, nos vemos en el asfalto, de alguna manera alude al trabajo que se hace en las calles y cómo ha cambiado y la repercusión que tiene y el riesgo que asumimos al hacerlo. Yo, mientras estuve en la calle como reportera, lo viví, por supuesto, como muchos de ustedes, pero definitivamente el cambio que ha dado la cobertura periodística desde hace unos dos o tres años para acá, ameritaba este esfuerzo y de verdad que yo a lo particular se los agradezco. La comparación de categorías y subcategorías que vamos a revisar determinadas por este trabajo ha permitido establecer el alcance geográfico de algunos riesgos, así como conocer cuáles agresiones hacia la profesión son más particulares y exclusivas de cada entidad. Imagínense ustedes entonces el esfuerzo que esto ha requerido. Se identifican los riesgos para el ejercicio del periodismo, las sesiones de trabajo y el manual construyen consenso sobre las definiciones de cada situación, avanzando en un lenguaje común. En Venezuela, la Constitución, la ley y hasta los tratados internacionales de derechos humanos, pues en definitiva son objeto de interpretaciones acomodaticias por parte de unos operadores judiciales que no se rigen por el Estado de Derecho, sino que actúan incondicionalmente al servicio del gobierno, al servicio de una sola voz. Como sabemos, el sindicato de los trabajadores de la prensa estuvo en Valencia, a donde asistieron también reporteros de Cogedes, Aragua, Huarico, Apure. Estuvieron en Margarita, igualmente, con presencia de trabajadores de Nuevas Partas, Sucreanzuáter y San Cristóbal, con presencia de periodistas de Mérida, Maracaibo, con asistencia de periodistas de Falcón, Trujillo, Puerto Ordaz, con participantes de Delta Macuro y Monagas, Balquisimeto, donde llegaron periodistas de Portuguesa, Yaracuy, Varinas. El cierre, finalmente, como les digo, a inicios de este año, fue en Caracas, aquí, con la asistencia de periodistas de Miranda y del Estado Vargas. Los participantes seleccionados ofrecieron una serie de datos basados en su experiencia, que permitió hacer una selección ajustada al enfoque de este proyecto que será presentado el día de hoy, y direccionar con esto cada uno de los talleres a reporteros de esos estados y las condiciones en las que hacen su trabajo. Bueno, ya en lo adelante, cada uno de los ponentes, que los voy a mencionar a continuación, se va a dedicar en 15 minutos cada uno de ellos a dar detalles acerca de, por ejemplo, en el caso de nuestro compañero Edgar López, periodista especializado en derechos humanos y facilitador y coautor del manual de riesgos, hablar sobre el lenguaje común y la categorización de riesgos en el periodismo venezolano. Y también Génesis Carrero va a hablar sobre el riesgo de mejores prácticas en los 24 estados del país, Cristina González sobre el panorama nacional, y Claudia Julieta Duque sobre el cuarto poder como enemigo de las nuevas democracias. Vamos a dar inicio, entonces, a la presentación de este proyecto, dando paso y presentando al excelentísimo embajador del Reino Unido, de Gran Bretaña, Irlanda del Norte, en la República Bolivariana de Venezuela. Adelante, por favor. Marco, no sé si tú... Sí, por favor, si pueden pasar todos los ponentes, todos se van ubicando, se van sentando, y pues vamos dando curso al cronograma tal y como está estipulado. Las personas que están ubicadas atrás, que están paradas, pueden pasar... Bien, son parte del desarrollo de este evento. Ya están varios de los ponentes que están, de alguna manera, colocándose en el podio para hacer las consideraciones necesarias. Todo esto en el marco de, como ya lo explicamos, el manual que está presentando el día de hoy el Sindicato Nacional de Trabajadores y la Prensa para los periodistas venezolanos, entendiendo la situación de riesgo que significa la práctica de esta profesión en Venezuela, donde prácticamente hacer periodismo y develar las situaciones que ocurren en Venezuela significa un riesgo para cada uno de los profesionales. Escuchemos al embajador de Gran Bretaña, acá en Venezuela, Andrew Cate. Gracias, Diana. Buenos días a todos y a todas. Bueno, estoy muy complacido de estar aquí y poder participar en la presentación de los resultados de este proyecto que hemos implementado con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. En primer lugar, quiero agradecer los esfuerzos realizados por el Sindicato por la elaboración de este protocolo de seguridad que es un aporte útil y muy necesario para la práctica y del periodismo en Venezuela. Este protocolo recoge recomendaciones que se elaboraron luego de la realización de siete talleres en ciudades de todas las regiones de Venezuela. En estas actividades participaron más de 100 periodistas, estudiantes y profesores venezolanos. En el actual contexto venezolano, es muy importante fortalecer las capacidades de los trabajadores de la prensa para ayudar a garantizar su seguridad e integridad, que son las condiciones básicas para que puedan realizar su trabajo efectiva. Es importante destacar que este proyecto con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa no fue una iniciativa aislada, como parte de un grupo de tres proyectos apoyados por la Embajada Británica entre 2018 y 2019, para poco al hacer la libertad de expresión y el periodismo en Venezuela. Durante este periodo, también colaboramos con el Instituto Radiofónica Fe y Alegría en un programa de capacitación para un periodismo un periodismo seguro y responsable de alrededor de 700 personas, en más como ciberseguridad, fact-checking, así como periodismo en zonas fronterizas y comunidades indígenas. Así mismo, trabajamos con la alianza de medios constituida por el pifazo, propones y tal cual en la creación de una aplicación de verificación de información para combatir los rumores y las mal llamadas noticias falsas de Venezuela. Esta herramienta será presentada el próximo viernes, 3 de mayo, el Día Mundial de la Libertad de la Prensa. Como algunos de ustedes saben, para la Cancillería Británica, Venezuela es uno de los 30 países prioritarios en la teoría de derechos humanos. Y para el Reino Unido, la libertad de expresión es uno de los más importantes derechos humanos, pues es esencial para garantizar el respeto y promoción de todos los demás derechos. Es fundamental para toda democracia contar con medios de comunicación libres que ayuden a los ciudadanos a debatir los asuntos públicos, evaluar el desempeño de las instituciones y tomar decisiones informadas. De igual forma, la libertad de expresión también es útil para el desarrollo de la innovación, la cultura y las ideas. Es una condición necesaria para construir sociedades más seguras y construidas. Por esas razones, el Reino Unido decora los intentos de restringir la libertad de expresión y el trabajo de los medios de comunicación. Esto incluye los bloqueos de... Bien, eran parte de las declaraciones que hasta ahora... ...de intimidación contra los periodistas. Bien, eran parte de las declaraciones que daba hasta ahora el representante diplomático de Granbertrañaca en Venezuela, también acompañado por representante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en la presentación de este manual, donde se va a establecer una dinámica para la protección de los periodistas en situación de riesgo y también un manual de cómo actuar en Venezuela, siendo Venezuela uno de los... ...el periodismo desde Caracas, Venezuela, para BP y TV, reportó Manol. Esta transmisión es presentada por... ...pidez y seguridad son elementos claves cuando buscas mostrar solidaridad a tus seres queridos. En TGL Envíos somos tu solución y tus mejores aliados cuando de regalar sonrisa se trata. En TGL Envíos tú lo eliges, nosotros hacemos el resto. Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Cogeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Te lo llevo desde USA.com. Estamos ubicados en 8386 NW de la calle 68 del Doral, Miami. ¡Gracias!